La realidad económica internacional del país es que compra más de lo que vende. Nosotros creemos que este es un tema que debe ser abordado dejando a un lado las diferencias, dejando a un lado los temas ideológicos con mucho pragmatismo. Según las cifras oficiales, entre enero y octubre de este año se registró un déficit de la balanza comercial que alcanza los 1.200 millones de dólares por el aumento de las importaciones. Importaciones que subieron de 11.357 millones en el 2009 a 16.000 millones en el 2010. Es decir, empezar a producir en el Ecuador lo que actualmente se está importando y en esa línea es en donde el gobierno nacional está impulsando. Y uno de los sectores que más compró es el automotriz. Entre vehículos en general, híbridos, camiones, CKDs o partes para ensamblaje y neumáticos suman 666 millones de dólares más que el año pasado. Por ello se decidió elevar del 35 al 40% el arancel o impuestos a la importación de los autos en tres partidas, de 1.000 a 1.500 centímetros cúbicos. De 1.500 a 3.000 centímetros cúbicos se aplicará solo en el rango de 1.500 a 1.900 y de 3.000 centímetros cúbicos en adelante. Abarca al 67% de las importaciones en ese nicho de 1.500 a 3.000. Se asegura que el impacto no será mayor para el mercado, pero se pide también el aporte del sector empresarial. Yo soy empresario que digo, no, a ver, yo voy a arrimar el hombro, voy a bajar un poco mis ganancias, no subo los precios y si no subo los precios, pues probablemente la demanda no nos cae como se hubiera esperado. El decreto con esta decisión se publicará en los próximos días e entrará en plena vigencia en el 2011. Romel Garzón, Gama Noticias.